Bueno, ya saben, vamos a recordar, vamos a recapitular que estamos en Acuasierra, estamos en Villafranca, estamos en este parque estupendo, maravilloso, y hoy martes tocaba regalar entradas para el cine de verano. Bueno, toca, tocaba o no tocaba, toca porque lo haremos a final de programa. ¿Qué tienen que hacer muy fácil? Estar atentos a nuestra despedida de hoy, haremos la pregunta, una pregunta muy fácil que todos ustedes saben contestar y tendrán que contestar a nuestro Facebook, un post que vamos a poner justamente cuando estemos formulando la pregunta, y de esa manera la persona más rápida que conteste correctamente, automáticamente le vamos a entregar una entrada para dos personas para los cines de verano, así de fácil. ¿Qué tienen que hacer? Pues estar muy atentos y no cambiar de canal, no coger el mando y quedarse con nosotros. Bueno, vamos a más cosas, momento de hablar de karting aquí en Villafranca. ¿Quién no conoce el circuito de karting de Villafranca? Bueno, hemos invitado a Ángel Arce, que es gerente de Karting Córdoba. Ángel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en casa. Sí, aquí... ¿Más cerca imposible ya? Más cerca imposible, además en el maravilloso parque de Acuasierra, y bueno, ofreciendo esta localidad de Villafranca, ofreciendo una gran variedad de alternativas de ocio, ¿no?, para todos aquellos que se quieran aceptar a visitar. Bueno, increíble, es decir, los tres meses de verano, de aquí no se sale uno, no sale uno. Sí, no, la verdad que se está haciendo uno. Y luego, bueno, durante todo el año tenemos la pista, que está ahí justamente a 50 metros, ¿no? Sí, justo al lado del parque tenemos el circuito de Villafranca, y bueno, ahora en verano, además, aprovechando el buen tiempo y aprovechando la afluencia de visitantes que vienen a la localidad, estamos abiertos todos los días, actuando los lunes, abrimos todos los días. ¿Cuántos días estáis abiertos ahora? Sí, abrimos menos los lunes, estamos todos los días abiertos, y bueno, pues con la posibilidad de poder compaginar, como decía antes, las distintas alternativas de ocio que Villafranca puede ofrecer, tanto del parque de Acuasierra como para hacer una carrera de karting o cualquier otra. Sí, karting Córdoba sigue creciendo. Sí, seguimos, afortunadamente seguimos creciendo, y siempre innovando y preparando nuevas alternativas. Oye, pues eso es otro paso importante, ¿no?, abrir todos los días menos los lunes, que nos decías, ¿no? Eso es un sobreesfuerzo también, que, bueno, a tener en cuenta, ¿no? Sí, lógicamente, ¿no?, para poder hacer eso, pues hay que, lógicamente, incrementar el personal para atender al cliente, y en ello estamos, ¿no?, con la propuesta de abrir todos los días para que el público pueda disfrutar del circuito durante todos los meses de julio y de agosto. Bueno, pues karting Córdoba, ya saben ustedes que si quieren ser un Fernando Alonso, o bueno, o vamos a compararos con el equipo de karting Córdoba, que, bueno, que hay nivel, ¿eh? Hay nivel, hay nivel, ¿eh?, ya no vamos a hablar de Fernando Alonso, vamos a hablar de vosotros, ¿eh? Sí, sí. Bueno, posibilidades de quien quiera conducir un minicar lo pueda hacer, ¿no? Sí, muy sencillo, además, los clientes o los visitantes de Aquasierra encontrarán un chico nuestro de karting Córdoba a la salida cuando se marchen, que le dará un ticket de descuento de 5 euros para poder pasar luego a la pista de kart y disfrutar allí de alguna carrera, o sea que simplemente saliendo de aquí del parque, en la puerta estará un compañero repartiendo esos tickets de descuento que se pueden canjear hasta el 31 de agosto para poder pilotar el kart y disfrutar un rato en el circuito. ¿Los días de apertura de todos los días los vais a mantener hasta el mes de septiembre? Hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto estaremos abiertos todos los días. Luego, cualquier persona que nos esté viendo, que no se preocupe, que ahí hay coches que se pueden... Sí, desde los niños más pequeños que pueden ir en un kart biplaza, junto con un adulto, hasta cualquier edad pueden hacer uso de las instalaciones, hacer uso de la flota de kart que tenemos disponible para las distintas edades que puedan acudir. Ángel, ¿cómo se descarga adrenalina en la pista con un kart? La verdad es que es un deporte muy divertido y, como tú decías, que descarga adrenalina, te relaja cuando termina y la verdad es que estamos muy contentos porque cada vez hay más afición a este deporte y estamos notando más afluencia de... Va creciendo. Va creciendo y, sobre todo, de público que quiere informarse para participar, para empezar a competir, para entrar dentro del equipo y esta dinámica nuestra. Bueno, vamos a hablar del equipo porque el equipo sigue cosechando éxitos, sigue creciendo, tanto en número como de ganar carreras. Y, bueno, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo, este año, a diferencia de todos estos, de los últimos cuatro años que estuvimos participando en las 24 horas de Le Mans, donde el año pasado conseguimos el segundo puesto de la carrera. ¿Lleváis ya cuántos años? Hemos ido cuatro años consecutivos. ¿El primero estuvo ahí? El primero estuvimos cerca y luego los otros tres hemos hecho dos podiums. Y el que el 2015, el 2015 que por una avería mecánica no pudimos estar peleando por la carrera. Este año hemos decidido no ir a Le Mans para iniciar un proyecto nuevo que va a comenzar ahora el mes de septiembre en las 24 horas hispalenses, una carrera nueva que se va a celebrar en Sevilla y donde se abre una nueva categoría dentro de esa carrera a una categoría de privado, donde cada equipo ya tiene que llevar su coche. Ahí está la categoría donde la organización pone una flota de coches para que se sortean y luego hay una categoría de privado donde va a participar Karting Córdoba, donde cada equipo ya tiene que llevar su coche, diseñarlo, prepararlo y llevarlo a la carrera. Estamos inmersos ahora mismo en el proceso de fabricación del kart que probablemente esté listo ya para la semana que viene, que empezaremos a entrenar aquí en la pista de Villafranca, a entrenar con él, la puesta a punto, los reglajes y con mucha ilusión de debutar en esta nueva categoría y a ver qué resultados podemos conseguir. Bueno, aquí va a depender mucho del presupuesto, me imagino. No tanto porque el reglamento está limitado a unas características en concreto en cuanto a motor, neumáticos y demás. De manera que no, es una buena alternativa esta del reglamento porque así limitamos y no se premia al equipo que pueda tener más presupuesto que otro. Sino que hay una reglamentación que te permite usar tres marcas de motores, no puedes salir de ahí, y te permite usar tres marcas de neumáticos, no se puede salir de otra marca, con lo cual eso es bastante positivo. Bueno, pues buena noticia que no nos habíamos enterado, estaremos pendientes al equipo y esto será para... Esto es el fin de semana del 9 de septiembre, en el circuito de Alcalá del Río en Sevilla. Es decir, que tenéis que estar todo el mes de agosto a tope. Sí, ahora en agosto vamos a estar entrenando, preparando el coche y poniendo todo a punto para la carrera. Bueno, eso es lo más inmediato en cuanto al equipo, ¿no? Sí, eso es lo más inmediato que tenemos ahora mismo presente y ya con vistas, con esta carrera terminaremos el 2017, ¿vale? Termina temporada ya, ¿no? Termina temporada para nosotros y empezaremos a trabajar en el proyecto de 2018 con vistas probablemente a volver a acudir a las 24 horas de Le Mans. Ángel, háblanos, porque aquí también organizáis campeonatos. Sí. Y bueno, han tenido un cierto nivel de participación ya. Sí, efectivamente. Tenemos dos tipos de campeonatos, uno con los cars de alquiler, con los cars con los que cualquier usuario puede venir a la pista y subir, y otro con los cars de competición, que son cars privados ya de cada piloto, con una motorización más potente. Y se van compaginando los dos campeonatos. Ahora en septiembre comenzará el nuevo campeonato con los cars de alquiler, que va alternando carreras aquí en el circuito de Villafranca con carreras en el circuito indoor de Córdoba. ¿Eso también está ahí? Eso además, la facilidad que tiene ese campeonato para aquel que le guste o que esté interesado, es que nosotros le proporcionamos al piloto absolutamente todo lo necesario para poder competir. El coche, el equipamiento, la gasolina, los neumáticos, todo se lo proporcionamos nosotros, y el que quiera participar en el campeonato solo tiene que inscribirse al torneo y empezar a competir. En página web me imagino que estarán todas las bases, toda la información. Exactamente, a través de nuestras dos páginas web, tanto la de kartingcordoba.com como la de circuitodevillafranca.com, y en redes sociales, Facebook y Twitter vamos dando cumplida información de todos los torneos, campeonatos, competiciones que vamos organizando. Ángel, el karting en Córdoba está subiendo de nivel gracias a Karting Córdoba. Sí, partiendo de la base de que prácticamente nosotros empezamos de cero, en Córdoba no había circuito de karting, pues afortunadamente cada vez tenemos un grupo de clientes que vienen simplemente a hacer una carrera puntual o a pasar un buen rato, y luego otro grupo que también está creciendo, que son los pilotos que van formando el equipo, de gente que va participando en nuestros campeonatos, nuestras competiciones, y que se van uniendo al equipo para cuando el equipo hace algunas carreras fuera de aquí. ¿Es caro este deporte, Ángel? Depende, depende cómo te lo quieras tomar. Si nos vamos al kart de alquiler, a las competiciones que nosotros hacemos en kart de alquiler, no resulta caro porque nosotros le proporcionamos al piloto, como te decía antes, todo lo necesario para correr. Si nos vamos ya al kart de competición, evidentemente hay que hacer una inversión inicial de comprar un coche, ¿vale?, y luego ya poder participar en los campeonatos. Luego depende, hay un abanico de posibilidades que puede abarcar desde precios bastante económicos hasta presupuestos ya más altos para aquellos que quieran ya pilotarnos en un kart de competición. Bueno, y volviendo a la pista, la pista también da posibilidades porque también Luis Castro creo que también entrena, ¿no?, su equipo. Efectivamente, el equipo Vox 77 de motociclismo tiene su sede ahí en el circuito de Villafranca donde tienen su nave, donde tienen las motos y el equipamiento de los pilotos y lo usan como circuito de prueba y circuito de entrenamiento para las competiciones que ellos hacen. El circuito da muchas posibilidades. Sí, de hecho, por ejemplo, el sábado pasado hubo, aparte de los karts, también, como decía, tenemos las motos, pero sí, el sábado pasado hubo unos entrenamientos nocturnos de motos que estuvieron hasta las 2 de la madrugada rodando en el circuito. Bueno, pues esto lo tenemos aquí, a un pasito de Córdoba, un pedazo de circuito para la práctica de deportes con motor. Y, bueno, gracias a Karting Córdoba, pues el karting está subiendo, como decíamos, en Córdoba en cuanto a afición, en cuanto a nivel y en cuanto a todo. Es decir, que se enganchen los que... Sí, yo animo a todo el mundo, a todo el que quiera probar la experiencia, lo animo porque le va a gustar y estoy seguro de que repetirá y de que si es aficionado al mundo del motor, se puede unir al equipo y empezar a hacer carreras con nosotros fuera, a nuestras propias competiciones. ¿Tenéis club para apuntarse al club o algo...? Simplemente inscribirse a los campeonatos. Acá es que esté interesado en competir, lo único que tiene que hacer es inscribirse a un campeonato nuestro y a partir de ahí ya, si luego a él le apetece venir con el equipo a alguna carrera, como hacemos varias a lo largo del año, pues puede elegir, prefiero ir a esta, esta no, e ir haciendo competiciones con nosotros. Pues Ángel Arce, estaremos pendientes en el mes de septiembre a ver ese súper bólido que estáis preparando. A ver qué tal se da, a ver qué tal se da. La verdad que tenemos muchas esperanzas puestas en él, mucha ilusión y trabajando fuerte para tenerlo listo y, bueno, nosotros siempre vamos a la carrera con la idea mínimo de estar en el podio y a ver si lo podemos conseguir. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros, gracias a vosotros. Bueno, pues son temas que nos interesan conocer, que nos interesa, como no, a nosotros a través de nuestro programa, que ustedes sean conscientes de lo que se hace en Córdoba, en este caso por el karting y con el karting, que bueno, que tanto afición hay últimamente y pilotos de primer nivel, todo se ha dicho. Vamos a más cosas, vamos a quedarnos, vamos a seguir en Villafranca y vamos a conocer, bueno, unos rincones paradisíacos, unos rincones únicos, vamos a hablar de turismo rural. Adelante. Adelante. Adelante.